Quererte y valorarse a sí misma es el primer paso para construir una buena autoestima. Nos ayuda a afrontar los retos de la vida con optimismo y energía. ¿Quieres saber cómo enamorarte de ti? Empieza con estos consejos que son súper simples. El primero, trátate con el máximo respeto. Si fallas en algo, simplemente anímate a hacerlo mejor la siguiente vez. Cuando te diriges a ti misma, hazlo con el máximo respeto, amor y cariño. Eres importante, nunca lo olvides. El segundo, cuida tu cuerpo. Cuidarte es sentirte bien. No olvides dedicarte tiempo a cuidarte, a perfumarte y arreglarte. Los domingos son un excelente día de autocuidado. La tercera, ten citas contigo misma. Dedícate tiempo a solas, a reflexionar, a estar en contacto con tus pensamientos. Ve a tomarte un café, una copa de vino a solas. Sal a pasear, ten un día de spa o haz aquello que más te guste. Demuestra que te ama. Cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no te has suscribido a este canal, este es el perfecto momento para hacerlo. Y así no te pierdes ninguno de mi contenido, la cual lo hago con amor.